hola muy buenas tardes de nuevo estamos aquí en el canal saludándolo en este día verdad dando gracias a dios hoy es día de 10 que me espero que todos los estén pasando bien preparando la comida para su familia amistades y pues para que se reúnan esta noche yo estoy aquí para saludarlos mi esposa no está trabajando pero cuando él venga ellos no nos va a saludar bueno yo ya tengo preparado el ayer dejé condimentado el pavo para que agarre el sabor y ahorita pues ya lo voy a meter adorno y pues aquí saludándolos que pasen un feliz día y al ratito nos vamos a ver les voy a enseñar como tengo el pavo para meterlo al horno como lo preparé y aquí no lo vamos a tener invitados sólo vamos a estar en familia mis dos hijos y mi esposo para que ellos trabajan ellos andan trabajando y pues no vamos a salir porque pues también mañana ellos trabajan y necesitamos que descanse y pues aquí en familia algo pequeño para nosotros algo pequeño para pasarla tranquilo aquí relajado bien que bellísima mi hermano mi hermano la familia mi prima mi sobrina ellas no van a pasar hoy día con nosotros ellas pues van en Nicaragua anda viendo visitando a su mamá mi tía y pues hoy pues no pasamos con ellas porque siempre pasamos con ellas y con mi prima y sus niñas pero pues aquí hoy mi familia mis dos hijos mi esposo y mi nuera y mis nietos pues no están tan bien ellos van a pasar allá con su familia pues aquí ya tengo preparado el horno precalentándose para meter el pavo espero que quede bien y que les guste a esta gente yo casi no sé mucho de cocina trato verdad trato de que quede un poco mejor pero bueno vamos a ver que pasa y después voy a seguir preparando el resto que les quiero hacer y pues a ver como nos queda saludos a todos los que nos vayan a ver en este video saludos que dios me los bendiga gracias por apoyarnos gracias por estar allí siempre bien casi no hemos subido videos por el motivo de que mi hijo estuvo enfermo estuvo hospitalizado y bendito dios estar mejor y este y pues hoy es día de acción de gracias día de dar gracias verdad por todo por todas las bendiciones que dios nos da no solamente hoy dar gracias es de todos los días día a día cada día de que dios nos permite amanecer con bien con salud dar gracias todos los días de que tenemos un techo un trabajo tenemos salud vida y pues pero pues hoy es algo especial que en familia de verdad pues se reúnen para para festejar este día dar gracias verdad pues aquí no les grabé como preparo el pago porque yo no le entiendo esa cámara mi hija es la que me está ayudando ahorita a grabar porque es mi esposo el que se encarga de las grabaciones y aquí está mi hija detrás de cámara no les va a saludar ahorita tal vez más tarde porque todavía ande en pijama porque está haciendo frío aquí en california ya está haciendo frío y este y pues yo me arreglo un poquito de atrás para estar un poquito presentable y saludarlos bien está un poquito frío y ya está un poquito frío y le vamos a hacer fría y a tratar de de bañar al pavo para que agarre favor rico rico siempre hago pavo siempre hago pavo para esta fecha también hacemos un jamón porque mi prima no le gusta el pavo entonces cuando ella está hacer un jamón también pero como hoy pues no ha habido muchos y a mis hijos y a mi esposo les gusta el pavo entonces no hice por comprar jamón para hornearlo y pues algo pasar aquí tranquilo yo sé que en centroamérica no se festeja el día del pavo aquí está obteniendo una tradición a hacer esto nosotros no se acostumbra a hacer esto porque los países de nosotros no estamos acostumbrados pero pues aquí venimos a agarrar estas y acá se adapta uno a todo la tierra más pues que uno tiene a sus hijos nacidos acá ya está listo lo voy a meter al horno para pues empezarlo a hacer bien tarde esto llevo bastante tiempo para cocinarlo para cocinarlo bien pero ahí vamos de poquito en poquito vamos a ir después para empezar yo lo tapo para que se empiece a cocer ya después como mediación como dos o tres horas después lo destaco para que se empiece a a agarrar colorcito a dorarse y pues ahorita que ya empezamos a cocinar el pavo voy a empezar a cocinar el resto de lo que voy a hacer pues no es mucho porque pues como les digo estamos dando gracias todas las bendiciones que Dios nos da reunidos aquí en familia este en un ratito más les enseño que voy a seguir a cocinando para que ustedes vean y y y y